Hoy día vamos a ver qué ha ocurrido, Salfate, y que además vamos a debatir... Es una opuesta al día, en realidad. Exactamente, vamos a ponernos al día con este tema y vamos a debatir, además, todo este movimiento juvenil que se está dando acerca del calentamiento global en el mundo. Exactamente, muy importante, tal como tú lo has dicho, Eva. Y, bueno, este programa, de cierta manera, que partió como un nicho, ha plantado una bandera más que legítima, a partir de varios de los que estamos acá, que creen que hace falta un cambio, sin ir más lejos, y lejos de ser la primera vez. Por ejemplo, Jaime, hoy día también participó en la marcha que se hacía a propósito del cambio climático y todas las protestas, y voces que se tienen que calzar para finalmente esperar lograr un cambio que tiene que suceder lo más pronto posible. Puesta el día. Dale. Vamos viendo cuáles son las inclemencias, cuál es este reclamo del planeta respecto a la depredación que ha hecho el hombre, y cuál es, finalmente, el diálogo que nos devuelve en nuestro propio rostro el planeta Tierra. Pero nos vamos al sur de África a propósito de estas increíbles tormentas de arena que tiñan de colores caprichosos y que impiden la visibilidad de lo que antes son amplias y bien demarcadas carreteras, y donde tú no puedes distinguir dónde parte y dónde terminan las líneas que te llevan los caminos a través de tus automóviles. Atención con lo siguiente, sur de África, tormenta de arena de una brutalidad como no se había visto nunca en los 30 años que es propio del mes de octubre que sucede. Lo que estamos viendo es una toma desde el interior de un automóvil en donde intenta avanzar y lo que él dice, lo que él comenta es como yo a esta altura, más menos por la atracción del auto, me doy cuenta que aún voy sobre la carretera, pero la verdad que no la veo. No veo ni la línea del medio que se para un carril del otro. Claro, él está imaginando finalmente que está o no está en la carretera, digamos. ¡Qué horror! Además supone que no se puede detener el auto, ojo, porque si él detiene el auto va a quedar cubierto por arena, lo mismo respecto a la nieve y no va a poder salir. Absolutamente. A mí un año me tocó, yo siempre voy en verano a España a ver a mi familia, iba con los niños, y efectivamente en el sur de España hace mucho calor, estamos hablando de temperaturas de hasta 50 grados. Pero ese verano nos fuimos a Cádiz, que está alindando con Marruecos, está separado por un estrecho que es súper pequeño. Y nos tocó una tormenta que venía del África, te prometo que fue horrible de partida, tú no veías de aquí... ¿Y eso sí? ¿No sabes nada? O sea, eso es una pasada, pero tú no veías nada de aquí a la esquina. Todos los autos amarillos, todas las casas amarillas, porque además hay un montón como de sustancia que está suspendida en el... Y eso queda ahí. Y eso queda ahí. ¿Y después de quién lo barres? Y pa' qué el calor, o sea, tú vas caminando y era como tener 20 secadores en la cara, imposible bajar a la playa, o sea, me imagino que si esta está tildada como terrible, como debe ser, porque en aquella situación, de hecho, mucha gente dejó de veranear y partió a sus ciudades de origen. Obvio, era imposible. Y que lo que se entiende en este video es que hoy está ocurriendo lo que debe ser, tormentas de arena, época de tormenta de arena en el sur de África. O sea, es correcto el momento. Es correcto el momento. Muy bien, Jaime. Sí, por verano. Y así ha sido los últimos 30 años, las últimas 3 décadas, pero la persona que comenta dice, yo que vivo acá, o sea, no sé qué hacer, porque esto para mí es solicitado. Es como si nunca hubiese estado en una tormenta de arena. No sé si estoy en el camino, no veo nada, espero no chocar a nadie, no me puedo detener, como decía Alamá, porque me pueden chocar, y espero que en algún momento esto termine. Y él está avanzando como a 10 por hora porque es lo único que le queda por hacer. Ojo, y está un poco atrasada la época porque ya empezó en Europa en general el otoño. Entonces está un poco atrasada también, se atrasó en el fondo de estos eventos de tormenta de arena. Ahora, la imagen es impresionante y la verdad es que es bien complejo, porque pensando en lo que decía Alfredo... Es una pesadilla. Sí. Tú no te puedes parar, efectivamente, pero de alguna manera me imagino que las partículas de arena generan algún tipo de daño en el motor, en el auto, etcétera, etcétera. Hay una situación bastante riesgosa, además. Los automóviles que ven cerca de las playas tienen una curva de vida útil mucho menor que los de la ciudad, por lo mismo, precisamente por la arena, por la ventisca marina, digamos, que comienza incluso a oxidar al interior, obviamente, de los sistemas de motor y engranaje del propio automóvil. A ver, ¿qué opinan de lo siguiente? Esto es en el sur de África, ¿cierto? Tormenta de arena de este característico color rojizo. En Indonesia, cuando la imagen que ustedes van a ver a continuación, pareciera que es el mismo fenómeno, dado la tonalidad del color que recubre todo el entorno. Sin embargo, la razón es muy diferente. Si bien una tormenta inusitadamente fuerte de arena, lo que ahora veremos es producto, una vez más, de esa mezcla que nunca vamos a lograr determinar entre un porcentaje de casualidad de naturaleza y la mano del hombre. Porque esta imagen de Indonesia tiene que ver con los incendios forestales. Ya. Parece que... O sea... Pero, espera un segundo, ¿eso tiene un filtro? Maravilloso. Qué bueno que lo pregunten, porque esa es la pregunta más lucida que uno se puede hacer. No, aquí no hay un filtro. ¿Cómo? Este es el color completamente que llevó a reventar, obviamente, los lentes de esta cámara en particular, donde todo se ha teñido de esta hoja que se quema y que ha terminado produciendo esta especie como de tonalidad rojiza que, perdóname, parece una película antigua de una exagerada representación del infierno. Eliana, cuando tú ves imágenes así, por ejemplo, lo primero que pienso es que están trucados, ¿no? Y sí, como que te puedes pensar que no puede estar pasando esto, pero cuando te muestro... La verdad que el mundo se está... Está contestando todo lo malo que le hacemos. Es horrible, pero obviamente hay que tomar medidas y medidas ahora, ya. Yo creo que, bueno, dicen que en 30 años más ya entramos en una etapa que no hay retorno. Entonces somos como de las personas que vivimos en este momento que realmente tenemos que hacer las cosas bien. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo una hija de 7 años. ¿Qué mundo les estamos dejando? ¿Alguna vez te has planteado si efectivamente, así como hablas de 30 años, que parece que es mucho, 30 años a la vuelta de la esquina... Es nada, es nada. ¿Hijos vas a tener 37? Sí. ¿Capaz que no tengamos estaciones en el año? ¿Capaz que tengamos un frío el año completo? ¿O nos estemos quemando con 60 grados? Totalmente. ¿O tú en ella creas conciencias? Hablado, si bien en el colegio o algo le arman en la casa, tienen un tema como con el reciclaje, por ejemplo, como con el tema del agua, de no dejarla corriendo. ¿Hay medidas que tomas tú? Quizás al revés. Bueno, mi hija es... Sí. Claro. Como que los niños te enseñan. Mi hija es heavy en eso. Bueno, mi hija es vegetariana. Mirá. Por decisión de ella, en casa reciclamos absolutamente todo. Qué bueno. Una buena práctica. Tenemos una... ¿Eh? Es una muy buena práctica eso. No cuesta nada. Tenemos una conciencia potente y, sobre todo, mi hija tiene un carácter mucho más potente que yo, de hecho. Y ella es como bastante precursora en su curso, de ir diciendo todas las cosas, por qué hacer esto, por qué no otro. Yo siempre digo que cuando una decisión es de uno, como por ejemplo el tema de comer carnes, que lo hablábamos antes cuando nos maquillábamos, está bien que no te importen los animales, porque quizás no tienes esa empatía, o no tienes esa lógica, o no tienes esa sensibilidad con ellos. Está bien que no te importe tu salud, porque a ti quizás no te importa morirte de cáncer, el colon, o no sé, te da lo mismo, ok. La gota, la gota, la gota, la gota. Exactamente. Pero cuando lo que tú haces e influye de manera potente en el resto, yo creo que es un bien común, ¿me entiendes? Es como influir en todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces sí creo que la persona quizás que no puede ser vegana, está perfecto, a mí no me costó nada, pero hay gente que por ahí le puede costar mucho, quizás puede ser vegetariano, ok. Si no puede ser vegetariano, está bien, te puede costar mucho, pero reduce, no sé cómo explicarte. Sí, claro. Empieza a reducir, empieza a tener conciencia quizás. Lo hablo porque es mi tema quizás, y es lo que a mí más me afecta, aparte del reciclaje y todo. No, pero siento que cada cosa que uno hace, si le influye al que está al lado, uno tiene que tomar conciencia. ¿Sabes qué? Para mí, perdón. Es que mira, no es para ti, yo creo que tú acabas de decir algo que es muy importante. Se los dice un carnívoro. Lo que ella acaba de establecer es algo tremendamente interesante. Hoy día, hablando con un experto, que es el jefe de carrera de nutrición de una importante universidad, nos decía, hay gente que come carne y va a comer carne, pero comer mucha carne va a ser, y que ya se está viendo, siendo que en el Amazonas, por ejemplo, con lo que tú mencionabas, una alza importante en Chile de colon, de cáncer de colon. Sí, claro. Junto con eso, para que usted sepa, ya que estamos hablando del cambio climático, como se está comiendo mucha carne, mucho más que cuando nosotros somos niños, para alimentar a esos animales que nos comemos, hay que deforestar. O sea, por querer comer más carne, estamos cambiando el clima por la deforestación que se necesita para que los animales se alimenten y haya más para tener carne a disposición. Lo que ha dicho ella, tiene mucha razón, y va incluso mucho más allá de la decisión de una opinión personal, de querer ser vegano, vegetariano o no. Bueno, por eso lo digo, porque siempre dejaste cuando vos decís, bueno, vos lo decís porque sos vegano, no, en realidad está bueno que vos como... Regularse. Claro, como carnívoro por ahí, o como omnívoro por así decirlo, ¿no? Claro. Exacto, porque nadie puede ser carnívoro, no somos leoncitos, pero... También regular y darse cuenta que las opciones que toma uno igual influyen mucho en el de al lado. Eso, pero hay un detalle, hay un detalle de perdón. Sí, obvio. Ya, perfecto. Yo considero que comer carne todos los días es malo. Yo creo que comer carne una vez a la semana o cada dos semanas no tiene nada de malo. Pero acá el problema no va la ingesta de carne personal o de cada uno. No tiene nada de malo, sí. Acá el problema va de la mano de una industria que decide, dice, el año 2018 hicimos... ¿Qué quiere crecer? ...15 toneladas de carne, el 2019 hay que hacer 20. Se pone en meta. Y esa carne, que hemos visto en los supermercados, que muchas veces la pintan porque vence, porque no se consume, se termina botando. Sí, es verdad. A mí me parece que acá, más que un problema personal, esto es como con el agua. Mientras las grandes industrias corporaciones no dejen de botar el agua, lo que hagamos nosotros es lamentablemente una gota del total. Lo mismo pasa por la carne. Pero también cuando hemos hablado esto, Lama, y siempre decimos, y siempre me esmero en recalcarlo, que los esfuerzos individuales también suman. Que tienes toda la razón en lo que dices. Si todavía la cáncer se puede. Pero es lo que hablamos con el reciclaje, es lo que hablamos con el agua, efectivamente podríamos meternos en las empresas de agua. Pero eso ya es conciencia de cada uno. Lo que sí yo creo es que un granito de arena, cuando son muchos, se suma a una montañita. Entonces igual no hay que dejar de lado el esfuerzo personal. No, no, yo creo que no hay que dejar de lado, pero creo que hay que tener en cuenta ese detalle. Estoy de acuerdo contigo.